¡Continuamos con Arleta Eran y Salón Cervoni! Y ya está aquí mi amiga guapísima, Marielena Anaya, del programa en vivo de Estrella TV. ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. ¡Ay, estás guapísima! ¡Cómo te queremos, amiga! Y es momento de jugar, ¡agarra la palabra! ¡Agarra, agarra la palabra! Y para que nos demuestre cómo se juega, que empiece Platanito, oprime el botón de ese aparato. ¡Ahí! ¡Corre tiempo! ¡Uy, te sobran! ¡Melones! ¡No, abajo! ¡Saquiero lo mueve! ¡Otra palabra! ¡Cadera! ¡Sí! ¡Dijo la palabra correcta, Marielena! A ver, dale una buena pista. A la que te baja el marido. ¿La amante? Sí, pero le llamas en nombre al marido. ¡Es que se está bien, Dan! Como el que sale en la película, este, bandera. ¡La zorra! ¡Sí! ¡Dijo por fin la palabra correcta zorra! ¡Sí! ¡Ya lo apretes! ¡Ya lo apretes! ¡Nomás agarra una de las tarjetas! Lo que tocan los mariachis. ¡La trompeta! ¡La trompeta! ¡Otro nombre, otro nombre! ¡La corneta! ¡Sí! ¡Eso! ¡La corneta! Ahora sí, los molesto con el aparato. ¿Qué se hace una mujer cuando está un poquito pasada de peso? Exacto. ¡Ay! Para quitarse sus cositas. Se pone bajas. ¿Qué se hace? ¿Una operación qué se hace? Liposucción. ¡Eso! ¡Liposucción! ¡Venga, platanito! ¿Lo tienes guardado en tu tocador? Es de pilas, a veces en la bolsa. ¡Consolador! ¡Sí! ¡Consolador! ¡Muy bien! ¡De pilas, de pilas! ¿En tu bolsa? ¿Cómo? ¿En la bolsa? ¿Dice Marileta? Le encanta platanitos, redondos, este... ¡Melones! Son verdes. Exacto. ¿Son verdes? Sí, peluditos. Ajá. Algo verde, pero que le gustan los... Sí, peluditos. ¡Ah, peluditos! ¡Los tiwis! ¡Sí! ¡Los tiwis! ¡Páselo para tu arlet! Cuando tomas mucho y al día siguiente estás bien. ¡Bien contento! Lo que te gusta. ¡Bien desvelado! ¡Deshidratado! ¡Hay tiempo! ¡Cruzanito! ¡Cruda! ¡Ya le iba a decir! ¡Por eso dijo Sermón y lo que te gusta! ¡Ay! Perdieron la ronda a platanito y a... ¿Pero por qué? Mira, mira a platanito. Donde perdamos que puede arreglar la peluca. Arranca tú, Sermón. Ahí está. Aprieta el botón primero. Una, dos. Ahí está. Corriendo el tiempo y ahora sí. En esta ganamos. ¿Qué tengo que usar cuando de repente no funciono, mi amor? Eso, lo que usa mucho platanito. ¿Qué va a usar platanito y qué va a usar yo cuando queremos darte y darte más y más y más? ¡Sí! ¡Viagra! ¡Muy bien! Yo pensé que era así, un consolador. Un aplatadito. Yo seré, seré bandido. ¡Tú amante! ¡Sí! ¡Sí, ya lo dijo Arlene! ¡Muy bien! ¡Bueno, bueno! Ahí, Marielena, a ver. ¡Ah! ¡Ah! Descríbeselo. Sí, te... ¿Qué sí? ¿Está bien? ¿En dónde? Te beso, te hago aquí, Marielena. ¡Súperton! ¡Sí! ¡Bien que saben, Marielena! Como Cervón y la tiene tan chiquita. Para ver, Salah, necesitas una y es de un pa. ¡Sí! Para quitar tal homogroso. ¡Esponja! No, pues, este, que huelas rico. ¡Eso! ¡Sí, jabón! ¡Arlene! ¿Qué tienes en la mitad del estómago y las boobies, por ejemplo, las mujeres? ¡Ah! ¡La manguera! No, diga, más arriba. La... Más arriba. ¡Las boobies! ¡La barba! ¡El ombligo! ¡Ah, el ombligo! La dijo, muy bien. Pasamos el aparato a Salvador. ¿Qué? ¡Híjole! ¿Sí? Este, ¿qué animal repite todo como loco? El perico. ¡Sí, el perico! ¡Muy bien! ¡Esa tarjetita gafo! ¡Ah! Ok. A mí me encantaría comprar un libro y todo lo que viene en el libro hacerlo contigo. ¿Qué libro es? ¡Ah, yo sé! Deposiciones sexuales. ¡Qué más asustado! ¡Híjole! Por poquito y ganaban, pero lo dijo tarde. Los ganadores son Marielena y Salvador. ¡Gracias! Amigos, esto fue Agar a la Palabra. Muchísimas gracias a Arlene Salvador. Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. ¡Compártanlo también! Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! ¡Gracias! ¡Aplausos! Gracias.